Si aquí estoy es porque quiero lograr Conocí a mi compadre en Los Ángeles Un arreglo de flora, prueba y coroné Bájame la tacha y perico también Compá, ya tengo el cuadre Dos pacas de cien Siempre pendiente a que todos los míos estén bien Si aquí estoy es porque quiero y porque no gané Ese rumor a que les duele y acostúmbrense Porque sé cómo moverme y el dinero hacer Viejos recuerdos me llegan y yo me dejo a parar Malos tiempos ya no existen, debo mencionar Los boricuos, puertos ricos sonrisas me traen Y aquí sigo inédito chambeando Más dudosa la cuerda le hago Mi jale se va sin escalas, llega todo hasta la islita Detrás de los chingos la gente no sabe que hay una chinga Y el gol empiezan a hablar y comienzan a criticar Mientras yo avanzo para arriba Sigo inédito en la lista Y así se me gustó un palapoque viejones Los corridos Vuelta a hacer la movida Coronando los kilos de Nueva York, New York y la Florida Tenemos pa' responder la puerta si hay alguna caída Juntamos el celular después que la misión está cumplida Y hay que andar sin miedo a morir Invertir, pa' vivir como un king Estar ya pa' mañana Que le vuela el gris Sigo inédito haciéndola Con mi jones mexican Amistades, relaciones y una prioridad Si empezamos con poquito, ahora ya es de más Y aunque sale para todo, sigue la humildad Saludos para el cuñado y Dani, mi carnal Con los primos me destrampo, jugo a la ruta Unos botes en el monte, el gifo en el canal Y aquí en Perros todos radicamos Con Pajata la lo recordamos Sé que nunca es suficiente Pero hacemos la luchita Sigo inédito en el jale, brindamos con champañitas Y me pierdo, me voy para las torres a relajar O de costumbre en mala isla Sigo expandiendo mi línea Seguimos Inédito Rai 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 ¡Gracias por ver el video!